¡Hola familia! Hoy vamos a hacer un repasito no demasiado largo, ¿vale? Para comentar un par de cositas. Bueno, la primera es que cuando dije que iba a sacar un vídeo semanal acerca de un tornero... Bueno, realmente semanal no va a poder ser. No va a poder ser porque es demasiado lío entre unas cosas y otras. No me va a dar tiempo a todos, pero los voy a sacar lo más asiduamente posible, ¿vale? Vamos a empezar con un tornero que quizás es el primero que posteó vídeos en YouTube acerca de torneado en madera. Se trata de Carl Jacobson. Abajo os pondré, por supuesto, el enlace a su canal. Como recomendación para aquellos que no habláis nada de inglés, que es algo que yo hago cuando, por ejemplo, veo vídeos en alemán... Lo veo, ¿sabes? Hay torneros incluso rusos que están ahí, un par de ucranianos que están haciendo algunos trabajitos que ya hablaremos de ellos. Una recomendación es que le quitéis el volumen. Quitadle el volumen y ponedos música si queréis, lo que queráis. Lo interesante es ver cómo utilizan las herramientas, cómo encaran la madera. Y realmente se trata de descubrir, porque vais a ir descubriendo detallitos, pues cómo se utilizan. Hay quien trabaja solamente con raspadores, por ejemplo. Entonces, en un principio, aunque yo soy de los que piensan que esa no es la forma correcta, pero sin embargo es cierto que cuando no tenéis la habilidad necesaria son muy útiles. Y hay que aprender a utilizarlos también. Entonces, ese tipo de detalles los descubrí solamente mirando, no necesitaría escuchar lo que dice. Hombre, siempre sería de ayuda, pero no siempre, ya hablo de tanto, no siempre. Incluso con mis vídeos hay veces que me pongo a divagar y a soltar boberías, así que no le hagan mucho caso. Aparte de Karl, Karl es un señor que tiene mucha inventiva. Sus vídeos no son tanto piezas artísticas, que también algunas de ellas, como piezas útiles. Y realmente tiene una imaginación increíble. Un detalle que podéis apreciar o que apreciaréis es que el uso que le da a los restos de pintura que quedan en los talleres de pintar coches, se van acumulando en los rincones y tal, las capas por capas por capas de pintura de coches. Pues esos bloquecitos con eso, él hace un bolígrafo, hace una tapita, en fin, hace algunas cosas y la verdad es que quedan espectaculares. Detalles como esos. Luego hace muchos tipos de proyectos pequeños que es muy buenos para empezar. Son muy buenos para empezar porque no son difíciles. Mientras está torneando no habla, lo que significa que podéis apreciar perfectamente. No os vais a perder gran cosa. A ver, no sé cómo decirlo para que no parezca que estoy menospreciando al artista. No se trata de eso. Se trata de que la imagen muestra todo lo que dice también. Es decir, vais a ver cómo encara la herramienta, qué herramientas utiliza, cómo las pone, la hora de lijar, todos los detalles. O sea que si no lo entendéis no hay ningún problema. Además tiene como 250 vídeos, algo más de 250 vídeos. Como os digo es uno de los primeros. Y empezó hace como 6 años a subir los vídeos. Así que hay donde ver y hay un canal que hay que tener muy en cuenta. Así que os animo a que veáis su canal. Más abajo os pongo en la descripción. Bien, luego tuve un comentario un poco agridulce en mi Facebook. Sobre un señor, ahora no lo tengo aquí apuntado. Es un pequeño fallo. Un señor que hace la tulipa de una lámpara de madera. Es decir, lleva la madera de un tronco así grandote, hace una tulipa, transparente prácticamente. La dificultad que eso tiene es tremenda. ¿Vale? Es un trabajo de una finura espectacular. Y la mayoría de comentarios que había en la página o en una de las páginas donde se muestra este vídeo eran solamente comentarios acerca del desperdicio de madera. Por el amor de Dios, si estáis pensando en el desperdicio de madera, este desde luego no es el oficio. No se trata de que desperdiciemos la madera, se trata de que la piluta es algo lógico. Es una cosa que es normal en la carpintería. Tienen que surgir. Nosotros torneamos, por lo tanto, visto desde ese punto de vista, se desperdicia madera. Pero hombre, menospreciar la habilidad de una persona porque ha cogido un tronco y ha hecho una obra de arte, yo no lo sé, no lo entiendo. O sea que sinceramente os digo que si alguien es de esa opinión, mejor que se dedique a otra cosa. En fin, me preguntan sobre la madera pasmada. La madera pasmada, el pasmo es un hongo, ¿vale? Es un hongo que ataca la veta de la madera y la vuelve negra. Se consigue, digamos que igual que sale el moho en una pared húmeda que no tiene ventilación, el pasmo le pasa lo mismo a la madera. No tenéis que añadirle nada a la madera, cogeis un trozo de madera verde y lo metéis en bolsas de plástico y lo ponéis en un sitio oscuro, en un rincón y veréis como al cabo del tiempo tiene pasmo. El problema o la dificultad está en tener la suerte o la habilidad de controlar en qué momento la madera pasmada es útil porque cuando se pasa el pasmo la madera se vuelve tan esponjosa que no sirve porque pierde densidad, ¿vale? Entonces, es un tema complicado. Realmente yo no lo he hecho nunca. Estoy hablando de oídas y de buscar información, pero yo no sé cómo reproducirlo. O sea, sí, podría hacerlo con madera verde, pero cómo hallar el punto en que la madera esté en buenas condiciones no lo sé. Entonces, es algo en lo que no os puedo ayudar más. Hay información por internet. Hay incluso empresas que se dedican a pasmar madera. Pero claro, evidentemente estas empresas no hacen público sus procesos de tratamiento de la madera. Así que poco podemos sacar al respecto. Vale. También me preguntan sobre... Esto es una pregunta recurrente. Cómo tornear la madera en verde y cómo almacenarla. Vale, ya lo he dicho en varias ocasiones. Cogéis los troncos y por las puntas los tenéis que sellar con pintura, con cera, con cola, con lo que tengáis. De esa manera se va a secar a través de la corteza más lentamente, con lo cual no se va a rajar. Si por otra parte lo que queréis es tornearlo en verde, que es muy agradable porque se tornea muy bien. A pesar de que cualquier madera, por dura que sea, cuando está verde es fantástica de tornear. Pero luego viene el problema de que suele rajar y como mínimo se va a deformar. Unas más que otras porque a la hora de secar y en la dirección de la beta se va a deformar unas más que otras. Bueno, una manera es coger las piezas, meterlas en una caja de cartón. O sea, vamos a ver si me explico. Espera un momento. Si nosotros cogemos un tronco de madera en verde y hacemos un cuenco. Fijaros en el grosor que tienen las paredes. Tienen como 3 centímetros, incluso 4 en algunos sitios. Hay que procurar, esto sí es verdad, hay que procurar que la pared sea uniforme. ¿Vale? Después esto lo ponemos en una caja de cartón con sus propias virutas y las cerramos. O en una bolsa de papel. Y de vez en cuando, cada par de semanas le dais una vueltita. De esa manera vais a conseguir que la madera se vaya secando poco a poco y no se raje demasiado. Y el proceso se acelera porque un tronco de unos, digamos, 30 centímetros puede tardar un año y pico en secarse. En quedar bien seco. Y un cuenco de este tipo, lo hacéis con ese tronco de 30 centímetros, lo hacéis un cuenco. Y ese cuenco puede tardar unas 6 o 8 semanas en secarse. Depende de donde vivís. ¿No? Entonces, bueno, aceleráis el proceso. En fin. Más cosas. Ah, vale. Por último y no menos importante. Estamos volviendo a tener problemas con los comentarios. Los comentarios de YouTube. Hace un tiempo tuvimos muchísimos problemas cuando los unificaron con Google+. Bien, ahora volvemos a tener problemas. No me preguntéis por qué, porque esta vez sí que es verdad que no lo sé. Sí es cierto que tampoco son tantos problemas como antes, pero sé positivamente que se me están quedando comentarios por detrás y no es mi intención que se quede ninguno. Así que si alguno me habéis hecho algún comentario y no lo he contestado, por favor, en la descripción de todos los vídeos está mi email. Mandadme un email. Yo os contesto seguro. Me da un poco de pena que se queden comentarios por el camino y la gente piensa que es que no le hago atención. No se trata de eso, se trata de que se están quedando. Lo sé porque a veces me salen en la página donde yo tengo todos los comentarios de todos los vídeos, todos los que hacéis. A veces me salen ahí y a veces veo que no han salido ahí o incluso no me dan la opción de responderlo. No la tengo la opción. No me preguntéis por qué. No sé qué política nueva tiene YouTube con esto. Pero, en fin. Si alguno hacéis algún comentario y os sentís que no os lo he respondido, pues no. Pues mandadme un email que los emails los respondo todos, ¿vale? Bueno, familia, esto es todo por esta semana. Nos vemos el martes con un proyecto. Vamos a hacer un proyectito. Tengo uno en mente que si sale va a ser bastante simpático. Así que hasta el martes. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Y si tenéis alguna cuestión o algo, pues ahora es momento para que el martes os la pueda contestar. Venga, familia, hasta pronto. Hasta pronto.